El próximo 17 de mayo se conmemoran 150 años de creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, de la firma del primer convenio telegráfico internacional y de la creación de la Unión Telegráfica Internacional, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, cuyo tema central relaciona esta conmemoración con la innovación, tiene por objeto dar a conocer las posibilidades que puede brindar la utilización del Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación, TICS, a las sociedades y economías, así como las maneras de reducir la brecha digital. Durante siglo y medio, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, Organismo de las Naciones Unidas, ha sido el centro de los avances en materia de comunicaciones y de tecnología, desde la telegrafía hasta el mundo de los satélites, los teléfonos inteligentes y el Internet de las cosas. Este periodo ha sido extraordinario en términos de progreso y de descubrimientos en beneficio de la sociedad. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, la cual me honro en presidir, presenta un saludo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones por estos 150 años de fructífera labor, destacados por una constante cooperación internacional entre los gobiernos, las empresas privadas y los pueblos. La Arcotel reitera su compromiso de seguir apoyando el desarrollo de las telecomunicaciones en el Ecuador.